El Hércules derrotó al Real Oviedo por un gol a cero en el Estadio Rico Pérez de Alicante ante unos 15.000 espectadores que dejaron en taquilla alrededor del millón de pesetas. Flojo encuentro, anodino y tedioso en prácticamente los 90 minutos de juego. En esta primera mitad el Hércules dominó territorialmente aprovechando el repliegue de los jugadores rovetenses. En esta jugada Paco ha centrado y Baño dispone de esta ocasión ante el fallo de la defensa herculana. El balón sale fútbol y prácticamente al final de la primera mitad los locales pidieron falta máxima ante el derribo de Álvarez por Luis Manuel. El árbitro no señalaría nada. Y ya en la segunda mitad que continuaría con la misma tónica de juego aburriendo al público del Estadio Rico Pérez. Y ya a falta de cinco minutos lanza a Ramanovic y marca de esa jugada. Era el único gol que subiría al marcador. El 1 a 0. Alegría del público del Estadio Rico Pérez y prácticamente un minuto después todavía Mestre tuvo esta clara ocasión de gol. En definitiva y contra pronóstico el Hércules venció por 1 a 0 al Real Oviedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!